Música No Esto si Ok, listos, bienvenidos al nivel número uno de nuevo Porque en lugar de nacimiento es una tragedia Bueno, curiosamente, a ver como María llegó hasta aquí O sea, que le robó los caballos al Richter y vino así nomás ella porque sí O ya estaba de antemano aquí, no sé O sea, esto es algo que nunca entiendo ¿Cómo secuestraron a María, eh? Ahora que lo digo bien, ahora que lo pienso bien A ver, no hay nada más en el camino, ok, perfecto Ok, casi me pego, eh, casi me caigo más bien Sí, no sé, pero, o sea, pienso cada vez en eso No sé, sí, luego digo, eh, mejor no pienses en ello, Lucas Por Dios, Castlevania no tiene lógica nunca Digo, es la franquicia donde literalmente Una niña, una loli de 12 años puede Puede llamar a los animales Puede llamar a animales y causar todo tipo de desmanes Y encima invocar un espíritu guardián que Eso es tanto, o sea, por Dios O sea, sí Pero, gracias Iba a decir, holy shit, María Date la vuelta para pegarle, ¿no quieres? No sé, esa es María Renardi De hecho, les voy a mostrar una técnica que Eso, el puño guardián Ustedes hacen eso Presionando arriba, abajo Izquierda o derecha Dependiendo de donde estén parados, eh Porque si están parados en la izquierda Puede ser izquierda Y si está derecha, pues derecha Y sí Con eso van a dar esta parte Es donde desbloqueamos el nivel extra Pero, primeramente aquí, también abajo Si van por aquí Aquí desbloquean, eh Música en Dracul X Chronicles Si no estoy completamente errado Creo que sí Sí, aquí están desbloqueando música En Dracul X Chronicles Qué buen remake Qué buen juego, qué buen juego Es un excelente remake No voy a venir a negar que Que me gusta a mí Dracul X Chronicles O sea, me encanta ¿A quién? ¿A quién no le gusta Dracul X Chronicles? Eh, entendible, la verdad A ver, no es un remake perfecto, pero Fuera de jodas A mí me encanta No es la versión definitiva del juego, pero Porque A ver Creo que es porque soy un fucking sucker Por el original Que me es difícil Aceptar Bueno, que me es difícil Pensar que el remake Podría ser incluso mejor, pero ¿El remake? No lo considero en la versión definitiva Lo considero A la par del original A eso, si es que O sea, a eso voy Que lo considero A la par del original Eso es lo que yo quería Gracias Eh, curiosamente Los Optimus de María Son sus amigos animales En precios más poderosos De hecho El Entre El más poderoso Sería este como El Hydro Storm De Richter Pero Mucho más Hijo de Mil Y encima Más costoso todavía Porque ¿Ven eso? ¿Ven eso? ¿Ven eso que le hice De daño de una sola? Y o sea Ya está a punto de morir Y yo también Great He ahí la gran desventaja De jugar con María Ella es más frágil De lo que uno cree Así que No conviene jugar Muy reckless con ella Yo no soy Yo soy un juego reckless Así que es normal Que voy a estar muriendo Estúpidamente Me pego igual Vale, no me importa Solo con que sacas A pegarme Eso mismo ¡Listo! ¡Ni siquiera puedo tirarme! Bitch Ni siquiera te cerro No me importa Igual ya había perdido Los bonos Así que no me importa Pero si ven que María Es muy buena Es God Pero el pedo es que Como digo Ella es muy frágil Bueno Paloma de la paz No, no voy a hacer el chiste No voy a hacer el chiste De por qué salta palomas Ya Sería demasiado predecible De mi parte Ok, ya empezamos Nivel 2 Odio tomar El camino largo Sí Ok Ahora mismo Estoy empezando a pensar En ese tema Me hace pensar demasiado En Que debería hablar De algo que no tiene Nada que ver con Road of Blood Que de hecho Es gracioso Porque es otra Propiedad Intelectual de Konami En la actualidad Sí, es Fucking Yu-Gi-Oh No nos sorprenda No nos sorprenda Que últimamente estoy como que O sea Soy como el James En su momento En su canal Que él hablaba demasiado De Yu-Gi-Oh No empecemos Please Ok Iba a decir pues Si me siento como el James En su canal Cuando hablaba Él bastante ¡Yu-Gi-Oh! A ver Desaparecer aquí estúpido En serio El Garden Punch No está funcionando mucho Odio a los cuervos En serio You know what Me voy Me voy Me voy No voy a pelear contigo Adiós Gracias Iba a decir ¿Para cuándo me dejas salirme? Eh ¿What? ¿No me acuerdo de eso? Eh A ver ¿Te quieres creer? En el radar Ok ¿Cómo digo? Me siento como el James Actualmente No No hagas eso Listo Me voy Me voy Me voy Me voy No voy a pelear contigo O sea En serio Tú te A ver Gozas de molestarme Gracias Por fastidiar En otro lado Vete a fastidiar En otro lado Por Dios Hace Poquito de hecho Volví a descargarme Yugudu Links Y es meramente Por una razón simple Rush Duel Si fuera de jodas Quiero probar el formato De Rush Duel No sé Yo de por sí soy No sé No me No me llevo muy bien Con el Master Duel actual Con el Master O sea con el formato actual No Vete a la mierda Por Dios En este nivel Creo que hay tres jefes O solo dos No me acuerdo Pero tengo que acordarme muy bien Porque el camino de arriba No tengo que tomarlo Ya va A ver Si quieren ir por arriba No vayan Porque ahí está El El Minotauro Digo No el Minotauro El Hombre Lobo El Comisario Lobo 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 El Comisario Lobo Cancelaron el Comisario Lobo Creo que sí No me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo De ese episodio De los Simpsons De Bobo Pero sí Me acuerdo De Como digo Estoy jugando Veramente Yu-Gi-Oh Duel Links Fuck you Fuck you Eh 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 Ok Ahí está Perfecto Ahí está Bitch El puño Guardian Es fantástico Y listo Hoy tenemos al siguiente jefe Que De hecho este Casi me lo olvidé La primera vez No más bien En el último playthrough Que hice casi me lo olvidé Y menos mal que este es fácil Eh Porque Dios mío Pero si decidí volver A Yu-Gi-Oh Duel Links Hace nada Por los Rush Duel Y créanme ustedes Yo estoy feliz Porque No sé Es gracioso Que me haya Que bueno Ya Nada va a soltar Ya nada va a salir Como se me esté Bueno Ya a la altura de esto Que se está subiendo esto Yo debería de haber salido Eh Yudaias Yudias Como se diga El de El O sea Yudias Yui Yui Yuamu Creo que se me va También la tipa Sí Yudaias Yudias Yui Yuamu O sea Los de Gold Rush Ya debe haber salido El mundo de Gold Rush Hace nada Y sí Estoy súper emocionado Porque A ver Si bien no he visto Gold Rush O sea No he visto Gold Rush Eso sí es seguro Porque Oh wow Eso fue Encima Creo que Dude Creo que acabo de conseguir Dos vidas de una Creo que lo pienso Conseguir dos vidas Sí Nice Conseguir dos vidas Eso es increíble Yay Ahora sí sigue El siguiente nivel Que es Cementerio Deja que la maestra En paz Ok Pero sí O sea Yo estoy Súper Entonces Estuve escuchando Otra vez El host De Fucking Duel Links Y Creo que Yo estoy encontrando Mis nuevos temas Favoritos O sea Curiosamente Son los de Arc 5 Los de De las personas Que es de Arc 5 Mis favoritos Están entre El tema De De Fusión Digo Yugo Fusión Pobrecito En serio Siempre me voy a terminar Matando De risa Siempre me voy a matar De risa En ese momento Siempre me voy a matar De risa El pobre Yuto De Yugo Perdón Ok Acabo de perder A mi dragoncito Genial Voy a usar El cantito Listo Pero sí Siempre me voy a matar De risa El pobre De Yugo No sé Es que pobre Yugo Es que En la versión Japonesa Al menos Es divertido Porque En la americana Bueno En la de 4Kids Creo que La regla Lo arruinan El nombre Nomás Todo el tiempo Ya está Le llaman De cualquier manera En vez de Hacer el Broma Hacer el juego De palabras De fusión Que es de hecho Su nombre En Japón O sea Que es Yugo No puede ser Ok Eso es malo Porque me va a matar El Yugo Listo Entonces Yugo Básicamente Víctima De siempre Que le llamen De cualquier manera En vez de decir Bien su nombre Me da fuertes Vibras De este fan De Pokémon Black and White Au De que nadie Podría decirle Bien su nombre Pero o sea Este es gracioso O sea Fuera de jodas No me da tanta risa Como lo de O sea No me da tanta risa Como este fan Pero Es igual gracioso Y listo Ya llegamos a Donde debería ir Para conseguir A la doncella De turno Yep Ya está Oye Tú Iris Eres ¿Eres aís no? 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 Por favor, vuelve a la ciudad. Y se cuidado. Espera. ¿Qué es tu nombre? María Renard. Vampire Hunter. María. Sé que Dios está mirando sobre ti. Ah, presiona X para dudar. Porque si estuviera cuidándome, pues... Estaría evitando que yo terminase matándome todo el tiempo en este juego. Y hubiera elegido algo mejor de carrera en vez de estar haciendo... Bueno, algo mejor de hobby en vez de ser Let's Player. Ok. Importante. Aquí está el siguiente jefe que necesito enfrentar. Y me voy a... Terminar de tirar por Bobo. Porque no era ahí. Voy a terminar. Ese es el que yo tenía que tirar. Ok. Gracias a Dios. Sí. Lo hicieron así a propósito. No se vayan a preocupar. No les hace daño esto. Sí. Eso no te va a hacer un montón de knockback. Listo. Ya está. Es el jefe. Sí. Esto es muy fácil. ¿No creen? Sí. El nivel es cortísimo. De hecho. Aunque igual me falta un jefe todavía. Que es... Dios mío. Cómo se llama esta pendeja. Carmila. 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 Me falta Carmila y Laura todavía para enfrentar. De hecho. Es como que... El jefe que se va a faltar. Me va a terminar faltando. Pero... No se preocupen. Voy a enfrentarlas. Sí o sí. Porque... Voy por el 100%. Y el 100% involucra a derrotar a todos los jefes también. Sí. No es broma. Porque el juego te tiene un tally up de compresionismo. Y ese compresionismo incluye a los jefes. A todos. Incluidos. Los más... Los más inoportunos. O sea. Los menos importantes. Como este. Por ejemplo. Together. Y ya casi lo destruyó. O sea. Ven esto. Por Dios. Ya está. Listo. Para la primera. Easy peasy. Ahí está. Eso es todo. Esto fue fácil. Esto fue muy, muy fácil. Sí. Solo me va a faltar enfrentar a Carmila. Creo que no la voy a poder... O creo que sí me va a alcanzar a enfrentarla. No sé. Más que nada porque quiero mostrar algo muy gracioso. Y de hecho. Que lo pienso. Este es el episodio. Jorge lo pienso. Esto va a ser el final del juego. Ya oye. Ahora mismo. La última divergencia. Oh fucking hell no. Ok. Slash temazo. Nivel de mierda. Más que nada. Más que nada por... Bueno. Sobre todo por culpa de los parientes del Blex acá. Por Dios. Dios mío. En serio Blex. No haces una aparición canónica en el canal desde... ¡Ah! Ya este es cuervo de mierda. Y no van a ser los Blex esos que me van a estar matando. Van a ser los fucking cuervos del orto. O sea. Detesto a los cuervos con toda mi alma. Ya lo dije. Pero sí. Este nivel es horrible. Aunque bueno. No es nada comparado al nivel que sigue. Porque ese es peor incluso. Ja ja. Ay Dios mío. No. En serio. No se van a imaginar. El último desvío de este. El último desvío. Ya. Bueno. Me voy de aquí. Adiós. Nos vemos. Imbéciles. Oh. Me encanta la música. Eso sí. Como digo. Slash es un temazo. Y sí. Tengo que tener muy en cuenta. Que tengo que golpear ciertos estatus de rana. O bueno. De sapo más bien. Porque son sapos. Que yo no sepa. Para que así pueda acceder a la siguiente tancilla. Que es la última de hecho del juego. Que es. No. Creo que Terra es la que rescatea hace un instante. Y esta última es Iris. Así que. No sé. Pero si vuelve a hablar de Yu-Gi-Oh! Tus Links antes de cerrar ese tema. Porque. Voy a tener que. Concentrarme más en el siguiente nivel. Si los personajes Dark Five. Tienen mis temas favoritos del momento del juego. Fucking hell. O sea. Estaba escuchando los temas de. Ya dije. De Yuto. De Yugo. De. De Yu-Gi-Oh! Está bien. Falta Yuri. Que de hecho. El wey lo van a incluir. Este fin de mes. O sea. A fin de mes. Más o menos. Va a venir Yuri. Y yo estoy. Esperando a ver. Que tal. Nuestro Yu-Boy sadístico. Soy Yu-Boy. El Yu-Sadic. El Sadie Yu-Boy. Porque. Dios mío. Estoy. Estoy esperándolo con ansias. Realmente. A ver. Que se espera de eso. Además de Venom Star and Dragon. Oh God. Ese monstruo si lo quiero ver. No puede ser posible. Me acabo de suicidar. En peor momento. No me digas que voy a iniciar ese. Fuck. Please déjenme en paz. A ver. Please déjenme en paz. Es una. Soy. O sea. Ni se les ocurra. Ahora que lo digo. Mejor no voy a decirme una sola palabra. Porque. Esto puede implicar. Literalmente. Una de dos. Ahí está. Listo. Vámonos. Voy a morir. Hola. Terra. Creo que eres tú. Oh. ¿Qué es esto? ¿Vas a salvarme? Ajá. Oh my. Estás maldita. Sí. Pero estoy bien. Uh oh. Tengo que correr. Nos vemos. Espera. Mi padre es un doctor. Eso debería hacerlo. ¡Wow! Muchas gracias. Oh no. Es yo. Que debería agradecerte. Gracias. Es muy peligroso aquí. Cuidado. Y que lo digas. Es de un golpe de morir. Mujer. Sabes que mejor voy a suicidarme. Gracias. Wey. What? ¿Me acabo de curar entero? Ok. Vamos a ver entonces. Ok. Voy a esperar a que baje este estúpido. Listo. Vamos. Cuidadito. Weón. Que tienes que acordarte. Que no te tienes que caer. En ningún momento. Bien. Los pajaritos. Estos me van a servir. Oh. Me va a servir muchísimo. Gracias. Ok. Pero si. Realmente mi tema favorito. Hasta ahora mismo. De los Dark Five. Tiene que ser. Si es un empate. Cuádruple. Entre todas las bracelet girls. O sea. El tema de Yuzu. De Serena. Best bracelet girl. By the way. Ruri. Y Rin. Que es gracioso. Porque literalmente. Ya fue la única. Que no le cambiaron el nombre. En el doblaje. Porque el segundo contenido es. Susu. Ok. Hey. Menos mal. Esa parte es la que siempre me caga. Iba a decir. Es. Permíteme llevarte. A. Alrededor. Jejeje. Ah. Curiosamente. ¿Hay un logro aquí. Para los que juegan Requiem? Esto debería ayudarte en tu camino. Como bonus te daré esto. Eso es lo que yo necesitaba. Gracias. Por favor. Por favor. Muévete. Por favor. Continúa tu camino. Sí. Tienes que. O sea. Básicamente en este. Le vas a estar. Molestando muchísimo al. Tipo este del bote. Tienes que estar molestándolo todo. Tienes que estar cagándotelo encima. Para que. Te deje pasar. O sea. Que te sigas. Que lo sigas molestando. Y al final de cuentas. El infeliz. Te va a dejar. Te va a decir que. O sea. El infeliz al final. Va a estar tan cansado. Que ya no va a querer verte. O sea. Pon a prueba. Sopa. Miren. Justamente. Hablando del jefe. Que me gusta. Que es Carmila. No sé que habré puesto. Ahora. No sé que voy a poner. Ahora mismo. En la edición. Así que. O tendrán que usar su imaginación. Para saber. Que es lo que voy a poner. En esta pinche pantalla. Verde. Imagínense ustedes. Oh Dios. Oh Dios. Ok. Bienvenidos a Carmila y Laura. Dejate a mí y Laura. Ok. Menos mal. Ok. Me gusta este esquema de colores de María. Estando poseída. O sea. Me gusta. No sé. Me gusta más el azul. A ver. Le queda bien el rosa. Obviamente. Pero. Quiero saltarme. Listo. Ahora solo me quedaría. Listo. Oh Dios. Sí. Me puede matar con patadas judo esta tipa. Listo. Fuck you Laura. En serio. También lo que querías hacer es ser una pobre niña de 12 años. Por favor. Eres. ¿Cuántos años tendrá Laura? Ni puta idea. Pero. Curiosamente. Ahora que me aco... Iba a decir esto. Antes de continuar. Oh Dios. Oh lo que sigue. Dios mío. Voy a guardar primero ese thought. Porque ahora viene a hablar de lo que es más importante. Bienvenidos al nivel número 5. Shudder. Stage. Alternate Stage 5. Bienvenidos al puto peor nivel del juego. Hidden Dogs. Temas Opus 13. Por Dios. Pero por... Ya empezamos. Puta madre. Pero. Dude. Ok. Ya. Stop. Muy bien. Pero francamente. A mí me encanta este nivel. Pero bueno. Voy a ir a un tema. No. A mi posi. En Dracula X Chronicles. Si no rescatas a Terra y a Iris. Antes de ir a por el nivel 7 tradicional. No tienes acceso a nada. O sea. Tienes que... Joderte. En pocos términos. En términos simples. Te jodes y consigues el final malo. Morde efecto. Y realmente no quiero hablar de eso. Ok. ¿Qué puedo decir de este nivel? Una curiosidad. Este nivel. Fue diseñado. De la manera en la que ustedes lo están viendo. Porque el... Porque el productor de este juego. No pensó que el juego fuera muy difícil. A este punto pensó que el juego no era lo suficientemente difícil. Y... Acaba de suicidar. Acaba de matarme. Gracias. Ay. Dios mío. Aléjate. 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 Ok. Por favor. ¿Quieres venir ya? Plataforma demoniada. Quiero irme. Este nivel es una locura. Y como digo. Fue desarroll... Fue creado... Para ser difícil. Es como que... No. El juego no es suficientemente difícil. Hagamos un nivel... Mucho peor. Literalmente tengo que parezca construido por un amateur. En Mario Maker. Dios mío. Este nivel parece algo sacado de... Los peores niveles de Mario Maker. La verdad. Y bueno. De hecho yo no me queda mucho. Y sí. El nivel tiene dos rutas. Por eso a ustedes les interesa también. Y como si me tiran las medusas. Dios mío. No. No voy a agarrar eso. Gracias. Quiero mi... Mi pajarito. Quiero mi hijo. O sea. Básicamente es eso. Ok. No me sabía de esa. Gracias. Gracias. Lo bueno es que este nivel... Afortunadamente... No tiene jefe. Vamos a ir a la framerate hall. O sea. Sí. Por lo menos este nivel no tiene jefe. Así que... Puedo decir una cosa buena de él. Además de la música. Claramente. Porque... I mean. La música es... Increíble. Si quieren pueden ir por arriba. Yo voy por abajo. Porque... No sé. Me parece más fácil el nivel. Aparte de abajo. Si quieren voy a tomar la ruta de arriba. Para... Bueno. Para más adelante. O sea. No sé. Por qué hacer la ruta de arriba es mucho peor. No. Uy. Uy. Mamá. Salta. Bien. Oh my god. Ok. Estamos cerca. Estamos cerca. Estamos cerca. Estamos cerca. Ya estoy cerca del final. Peeping guys. Déjenme en paz. Bien. Justo para el juego de nuevo. Leave me alone. Stupid creeps. You creeps. Sé que quieren. No sé. No sé qué intenciones tengan ustedes con María. Pero no le van a ver las... No sé qué sería la verdad. Porque... You know what. No sé ni para qué hablo de eso. Bueno. Es un juego hecho por japoneses. Así que... Ok. Hora de hacerlo. El mundo no me deja otra opción. Yo no quiero perder más en este nivel. No quiero perder aquí. Ok. Parte final. Perfecto. Yo... Puedo tomarme la... Puedo tomarme la libertad de hacerlo. Si quiero puedo tomarme la libertad de mostrar esa ruta de arriba más tarde. O sea. Se va a hacer un epíselo super largo. Pero no me importa. No, por favor. Gracias. Gracias. Voy a matar a... Oh, God. Ok. No, 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 no. No. Déjenme en paz. Putos cuerpos de mierda. Voy a morir, ¿verdad? ¿Cómo mierda no morí? Nah. Puta madre. Ok. Me quedo una vida solo. Ya estoy... Ya estoy perdido. Entonces es que pierdo esta última. No en inicio. Ok. Menos mal desde aquí. Gracias. ¿Cuánto me quedan así por una vida? ¿Puedes irte? Oh, God. Sí. Voy a conseguir los puntos que necesito ahora mismo, eh. No. Voy a conseguir los puntos que necesito, eh. 59 mil. No. Déjenme en paz. Condenados fuervos. Gracias. La ruta de arriba es más peligrosa, si no estoy mal. Porque creo que tiene... ¿Tiene a los guardias esos? A los... A los caballeros esos. Tiene dos, de hecho, ahora que me acuerdo. Bien. Vida extra. Bitch. Muy bien. Vámonos de aquí, gente. Bien. Se está por... Oh, God. Puede ser que lo muestre. No sé. ¡Ijiqui la verga! Eso fue estúpido. Ya, no importa. Ya terminamos el nivel. Perfecto. Me voy de aquí. ¡Adiós! Sí. Hasta aquí llegó el nivel. ¡Thank God! Ya, listo. Ahí está. Ahí tienen el nivel. Ese es... El nivel final. Melodía Eterna. La melodía que no muere. Ok. Así que ahora voy a... A vernos de nuevo aquí. Así que... Les voy a un segundo. Pudrete expiriar de mierda. No llorar a esta cosa. ¡Ay! Ok, gracias. Bueno, voy a continuar pues ya. Bienvenidos nuevamente. Acá subí ni algo. No, mentira. Ya estamos aquí para mostrarles el camino que me faltaba. Voy a... Bueno, voy a morir. Por lo que veo. O sea... Sí. Como ustedes se dieron cuenta, pues tuve que renunciar. En el nivel porque no tenía de otra. Lo que no entiendo es... O sea, no eligieron un mejor nivel para mandarme. Que sigo pensándolo, eh. Es muchísimo mejor como nivel 7 que nivel 6. El hecho de que tengas un boss rush. Y bueno. ¿Se acuerdan que les dije antes de que aquí es donde... Que esta ruta ya la recuerdo más peligrosa? Bueno, es que nunca la hice. Nunca hice esta ruta, eh. No es broma. Nunca la hice. Y esta es mi primera vez. Solo lo recuerdo por el... Ay, Dios mío. Solo lo recuerdo porque... Creo que el bluff lo había intentado una vez. Y también por la ruta son con millón. Y también recuerdo que había esta ruta y ya está. No me acuerdo si lo son suelto. El pide. De... En suelto tienes GB. Ay, Dios. En esta parte. Ok. Ay, Dios. Si ustedes creen que uno de estos tipos era un peligro... Ustedes no vieron el hecho de que son dos. Y bueno. Eso fue. Ok. No. Ay. Buenas mo... Ok. Listo. Bien. Eso fue increíble. Espera. Es esto. Ok. Iba a decir yo. A mí no les ha estado ya. Sí. Es la única diferencia. No hay diferencia notable entre las rutas. Es solo eso. Ambas rutas llevan al mismo lugar. Así que... Bueno. Los voy a ver de nuevo con el Draculín. Así que... Sí. Qué desperdicio de tiempo. Al final era más fácil que la anterior y no me di cuenta. Bueno. Claro. Con María es mucho más fácil. Oh, Dios. El framerate. Oh, Dios. El framerate. ¿Cuál es el framerate? Ok. Sí. Los voy a ver con Draculín. Ah, no. No, 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 no. Es diferente. Sí, es diferente. Sí, es diferente. Ok. Ay, Dios mío. ¿Tú qué? ¿Tú quién te llamó a ti? Al demonio. Voy a destruir los saludos ya. Al carajo. Váyanse. Mejor nomás no me molesten. Ay. Es que en esta parte me caga. Me frustra. No me caga. No me frustra, pero me caga esta parte por culpa de los Spear Guards y que también las cabezas de los dos están en el camino. Imagínense hacer esto con Richter, eh. Yo creo que este nivel fue diseñado... Sí, fue diseñado con Richter en mente, pero... Porque él puede pasárselo, pero... Se nota que María es la más capaz. De a los dos. Porque tiene mejores habilidades de plataformeo que Richter. Al final pensé que esto era realmente... O sea, me olvidé que este final... No, este final es mucho peor. No, me voy a llevar a mi juego. Gracias. ¡Ah! ¡Por Dios! ¡En fucking hell! En el final... ¡Estaba nada! Dime que... No me digas que me morí justo en la... Justo en la meta. Are you for... Ok, llevo a decir. Are you for fucking real? Are you for fucking real? Are you fucking real? Are you for fucking real? Ok, los voy a ver con Drácula. Ahora sí los veré con Draculín. Are you for fucking real? No, permiso. A la mierda. Ok, vamos a... The Brink of Death. Vamos a acabar esto rápido. Así que sí. Básicamente estás con María... Ya. Automáticamente ya gané la pelea. Digo, ya entré. Ya gané. Nomás ganas la pelea por entrar, eh. ¿Por qué? Pues porque bueno, María es demasiado OP. Encima no recuerdo el hecho de que Drácula tiene... No tiene casi fortalezas. Sí, claro. Me pega como un camión, pero... Igual... Yo puedo pegarle dos veces. Si es necesario. O sea, por Dios. Eso está estúpido, eh. ¿Ven eso? Puedo pegarle tres también si quiero, eh. ¡Woohoo! Oh, ok. Eso estuvo increíble. No sé cómo me esquivé así nomás, eh. ¡Ay, mierda! Ok. ¿Sabes qué? Eso me pasa por confiado. Listo. Primera fase terminada. Segunda fase. Here we go. ¡Uy, verga! Eso mismo. Listo. ¡Y listo! ¡Ya está! ¡Vencinísimo! ¿Qué les pareció esa, eh? Así es como María Renard... Termina partiéndole la cara a Drácula. Gracias. Eso fue patetiquísimo, por Dios. ¡Ja! ¡Qué buen ending! ¡Lo logré! ¡Qué buen ending! ¡Je, je, je! Me encantó. Once again, the blood of Belbond has defeated me. Perhaps this, too, is part of my fate. It's your fault for being so mean to everyone. ¡Me-haw! No es por mi propio poder que me he resurgido, es la griega de la humanidad que me llama de vuelta, y por eso, por poder, me regalo. Poder se vuelve la única y única justicia en este mundo. No entiendo lo que significa eso. No importa lo complicado que se haga, una cosa maldita es aún una cosa maldita. Por lo tanto, como existen los humanos, voy a volver. Eso es todo lo que necesitas recordar. Me pareció divertido. Nos reuniremos de nuevo, sangre de Belmont. ¿Qué piensas es tan divertido? ¡Suscríbete al canal! ¡Está rumblando! ¡Todos, vean por eso, rápido! ¡Oh, qué buen tema de créditos! Pero ya, así termina Castlevania Rondo of Love Con un temazo de fondo, me encanta el ending Los créditos de María son fantásticos Sí, le mando que este episodio ha sido el más largo de todos Y que ya haya superado la media hora seguro, no sé Lo voy a ver en edición cómo quedará, pero... Oh, Dios mío, me encanta esta música Es demasiado animada Es genial Pero bueno, chicos Este es el final de Castlevania Rondo of Love ¡Sí! ¡Eso es todo! Ya, después de haber mostrado la ruta alternativa Ver cómo se parte la madre a Drácula ¿Quién es? Sí, ese mono siempre me perturbó, la verdad Pero sí, qué buen juego, ¿no? Bueno, gracias por acompañarme en esta aventura El próximo día, pues, bueno, la próxima vez que nos veamos Vamos a ver qué sigue ¿Pero yo les aviso de antemano? Puede que sea regresar a otra franquicia de terror Que, bueno, entre comillas de terror, más bien De estética de horrores Que debería ser Que es más una tradición mía Porque ya ustedes saben que a mí no me gusta Aunque voy a ser muy sinceros a ustedes, chicos La razón por la que yo no hago este tipo de cosas como RPG Y creces mamadas es porque No es de mi estilo Me gustan I mean Con los RPG Me gustan, pero no quiero hacerlos para Halloween Es como que demasiado cliché Mucho más cliché que hacer un Castlevania O ejemplo Ghosts and Goblins Me llevo esas cosas Eso es mucho más Hoy en día En la esfera actual Hace algo de RPG Que es muchísimo más Ehm Cliché Pero no No me vengo a quejar Porque digo Sigo a gente que hace eso Y A mí me gustan esos juegos Así que Solo lo digo Para mí Pero sí, me encanta este juego ¿Qué? ¿Pueden ir a las finales? Este juego es mi Clásicmania favorito Por una razón El diseño de niveles es inmaculado La dificultad está súper bien Y la música es increíble Ay, qué linda Qué linda imagen para despedir El fin Así que Eso chicos Ya con el 100% de nuestra aventura terminada Pues Nos vamos a ver en lo que sigue Muchísimas gracias por ver esto Y nos veremos En la próxima Así que Hasta atrás chicos Adiosito 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 Adiosito